Para seguir profundizando en el tema, queridos amigos, contamos con Dani Mateo. Buenas noches, Dani Mateo. Buenas noches, Wyoming. Efectivamente, si se acaba por desenterrar al generalísimo, habrá que encontrar un lugar donde poner sus restos. Lo que está claro es que tampoco hará falta un sitio muy grande. La cuestión es, ¿dónde ubicar al hombre que puteó al país durante 40 años? Ni idea. Lo que sí sé es dónde le gustaría estar a él. En un lugar donde a algunos de los habituales les cueste criticarle. Un plató de Interconomía, por ejemplo, en el del Gato al Agua, que sería como en su dictadura, porque saldría todos los días por televisión. Pero si prefiere otro espacio, la TDT, hay uno que le viene como anillo al dedo porque se va a sentir como en casa. El plató de The Walking Dead. Ahí lo veis, rodeado de gente como él. Si hubiera salido con esa carla en monedas, España habría adoptado el euro en los 60. El otro sitio donde Franco estaría muy feliz para siempre es en el campo del equipo que tuvo la mala suerte de ser el preferido del caudillo, el Bernabéu. Ahí le vemos parándole unos talones a Casillas y así él puede descansar un poco. Lo único malo de tener a Franco en el equipo es que, claro, cuando le sacan tarjeta amarilla, él rápidamente provoca a la roja para conseguir la bandera de España. Bien, muchas gracias, Dani Mateo. Gracias. Sí, pero no le despidan que todavía no se va. Gracias, Dani. Bien, Beatriz, tengo entendido que hay más novedades en torno al Valle de los Caídos. ¿No es así? Sí. El Partido Popular, que en su día se puso la ley de la memoria histórica, ha declarado que quiere reabrir el Valle de los Caídos al turismo. Sí, y en el intermedio, hace unas semanas, nos adelantamos a los acontecimientos y dimos ya algunas ideas de cómo convertir el Valle de los Caídos en un lugar atractivo para los turistas. La solución pasaba por transformarlo en Franco Aventura, un lugar ideal con multitud de atracciones para que se divierta a las familias y creamos incluso su propia mascota, Falangito. Como es una mascota facha... Te viene muy bien, porque como es una mascota facha, cada vez que ve a Curro, le casca por llevar una bandera gay en la cresta. Dani Mateo se ha hecho pasar por un encuestador del Instituto Catalán de Encuestas y hemos llamado a varios andaluces para preguntarles por la gente que cobra el PER. Vamos a ver un anticipo de esas llamadas que emitiremos al completo mañana. Hola, sí, 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 dígame sí. Hola, buenas tardes. Mire, le llamo del Instituto Catalán de Encuestas porque estamos haciendo un sondeo sobre cómo ayuda el PER, cómo beneficia el PER a la hostelería andaluza. Es en relación a estas declaraciones del señor Dunán y Lleida, que ha dicho que la gente del campo en Andalucía se pasa el día, bueno, lo ha dicho así, se pasa el día en el bar. Sí. Entonces, ustedes como propietarios de un bar, ¿tienen mucha clientela del campo? ¿Dirían que la mayoría de clientes son del campo? Pues la verdad que no. Es que me parece que ese señor nunca ha estado por aquí abajo. Y ahora, después de esa declaración, me parece que no va a venir tampoco aquí abajo. Pero entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que no es verdad que la gente del campo esté todo el día en el bar? Por supuesto que no es verdad. Ah, y no puede ser que la gente, porque claro, esto también se ha llegado a decir, que esto lo silencia, que en Andalucía se está silenciando una realidad, que es que la gente del campo está en el bar todo el día bebiendo y lo que pasa es que no lo dicen. Vamos a ver, la gente del campo, si va al bar, va después de estar en el campo, ¿vale? Y después, cuando se puede permitirlo, que venga al bar a tomarse un... Ah, o sea, que irían a... van a trabajar al campo. Pero a ver, ¿usted me está tomando el pelo o qué? No, 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 no. Yo creo que esto ya es... esto se lo digo yo, ¿no? Porque es lo que opinamos aquí, que creo que el señor Durán y Leida también se ha dejado llevar un poco por la imagen que se tiene aquí en Cataluña del Andaluz. Sí. Que está un poco... en el bar. ¿Qué, qué? Es decir, que aquí en Andalucía, o sea, en Cataluña, la imagen del Andaluz sí que es poco de estar trabajando. Que sí... Mira, pues es una cosa... Sí, dígame. Que se vaya el tío a la mierda y todos los que están haciendo están encuestas. Venga, tío, hasta luego. Hasta luego.